bienvenidos a una nueva partidita más de free fire bienvenidos al mejor canal que tiene youtube que sólo somos 125 personas pero con el favor de dios ustedes se van a suscribir van a dejar su link que van a compartir este maravilloso vídeo a todos sus amigos compañeros tíos abuelos y me van a dejar un bello comentario diciendo que quieren que les haga en otros vídeos que puede hacer en más adelante así que pásate por el canal deja todo un lindo comentario un link que comparte y espero te guste todo mi contenido así que sin nada más que decir continuemos con este lindo vídeo que me he tardado por hacer para todos ustedes así que nos vemos ahorita chicos bueno quedas ya estoy aquí cayendo a ver qué tal nos va en la partidita bueno ya murió más de la mitad bueno casi la mitad ha muerto y no he encontrado nada por ahí este hoy voy a hablar un poquito más hoy no voy a hacer esos cortes voy a estar hablando más para que vayan conociendo como juego yo y espero les guste mi forma de juego y y se suscriban ya es muy facilito compartirlo con tu mamá con tu papá con tus amigos con tus compañeros y así podemos crecer muchísimo más rápido así yo puedo dar eventos mucho más grandes para todos ustedes como el que va a caer allá y que yo no lo quiero matar todavía porque no me ha visto y un hecho porque me quedé sin balas precisamente y él va a poner una mina allá y puso otra ahí y ya murió por gay así que voy a lo que no decía ya lo que ella es todo pero yo quiero que ustedes me apoyen en en la caja de comentarios que otro tipo de vídeos quieren que les suba así porque como no son muy reconocidos que no apoyan mucho mi tipo de juego no sé yo quisiera que me dejaran en la cajita de comentarios que me generan esto pues quiero un vídeo de este tipo o un evento de este tipo pues yo he cumplido con los eventos que he hecho si van a mis vídeos van a ver todos los premios que he entregado que no son muchos pero si he cumplido porque he regalado a laura por cada suscriptor he regalado esto cajas de armas o cajas de persona o cajas de skin de personajes entonces eso me dijo que falta que ustedes me den su aprobación y que ustedes se suscriban y si bien que no les gusta mi contenido pues se sale y pero yo te hice como una mina a un muchachón por necio así no vante así no vante así no vante y entonces ya saben mis cracks primera vez que estoy grabando y un muchacho se come una mina mía porque nunca se las comían siempre o se las comían y no estaban grabando y siempre aparecieron martes así de repente ese consejo después de este mes de este mes con un minuto ese el apoyo que les pido a ustedes porque somos 125 muchachos que están confiando en mí y que creen en mí Pero para yo empezar a generar algo de money, osea para yo darle mucho mas premios, porque yo quiero llegar a la meta es para yo regalarle a ustedes muchisimas mas cosas, no una caita de armas sino pasajes elites, puede ser una skin de otro tipo, muchas cosas muchachos pero para eso necesito de su apoyo, porque en fin uno vive de los suscriptores, de los que confiaban en uno, de esas personas que oh si me gusto su contenido y quiero estar en el canal de el y apoyarlo, pero no, hay muchos que si los ven pero no se suscriben, no se, yo creo que es por eso que hago este tipo de videos, para saber si, que es lo que me falta, osea díganme, te falta esto o un reto de este tipo, pero para eso necesito que ustedes me apoyen, y me digan, porque a veces me hago unas partidas super, super, super buenas, a veces me salen unas partidas que yo ni las creo, entonces crack, asi como apoyan a otros muchachones, me apoyen a mi, he pedido ayuda de otros youtubers, a que me ayuden a subir mi canal, a ver que tengo que hacer, pero eso es como todo cuando ya están muy arriba, no ayudan, es muy complejo, pues ya les he escrito a muchos de sus youtubers favoritos, no voy a decir nombres, pero ustedes deben saber quienes son, los youtubers mas reconocidos que haya en youtube, y entonces espero que este video les guste, y sea el video mas visto, asi como cuando yo subo los cubos, de codigos, tengo un video que subí hace, que, una semana, y tiene 100 reproducciones, y es porque, es de codigos, si, cambio subo una partida como esta, y la verdad casi nadie la ve, si la ven 9, 8, es mucho, yo busco información de otros países, para traer todo lo mas nuevo que hay en otros países, como la región de indonesia, que es donde todo sale mas rápido, sale muy anticipado todo, o la región de India también, ahora me dicen que, me estuve informando ayer, sobre que la región de, al que viene allá, o el que va, o el que viene, en la región de latinoamérica regalaron unos toques dieron un evento muy bueno de toques de armas de máscaras ahí sí bonitos se dieron muchas cosas que todavía no han salido aquí en la región de eeuu no sé por qué todavía no ha salido pero que muy pronto va a salir y ese muchacho parece un simbol porque ya corrió no sé cuánto y no lo veo ok ahora está en la parte de atrás entonces este va a ser el primer video donde hablo tanta chachara porque grabo videos de... no asustó eso de 15, de 20 minutos y siempre los corto porque hay gente que se aborre de tajantado que hoy y sigue colocando memes el crack lo estoy escuchando el problema es que no sé en qué caso está yo estoy buscando un poco el crack y quedan todavía 10 ya que esto ahorita se va a descontrolar vamos acá mirenla como para que hubiera subido así de... de reventón no sé si es crack no sé si es crack esto se controlo desde temprano no sé si tienen una buena posición hola crack hola crack hola crack hola crack hay que movernos hay que buscar otro sitio para tu poder tener buena acción de otro lado es un inclinicio muchachos hay que ser un inclinicio hay que ser un inclinicio hay que ser un inclinicio entonces mis queridos también he estado con eso de meter bastante memes como ese crack ese casito me viola pero que corrí rapidito y acá tiene la otra mi chachón y yo que me voy a buscar un mejor sitio porque no veo futuro acá y me voy con esta minta por acá porque estos crack ahorita no se van a armar ni a pararme o dicho y hecho dale sigue disparando el chaleco chamos vamos acá por eso podemos tener el sartén a la atrás porque el sartén te saca de apuros a veces ahora irán oh que maco se fue de la acción no hay que saber jugar no yo actualmente estoy en diamante 2 y he bajado porque si he bajado porque a veces hay juego con jugadores que no me ayudan en mi proceso y hay que ligarse con gente que juegue a veces me he equivocado con las personas que he tratado de jugar porque ahorita un crack de esos viene a dispararme no se por donde y es que acá detrás hay uno pero yo se que voy para allá bueno y ahorita viene un crack de esos ahí está 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 como es el crack que me pego dos galletas bien dadas acercate se la comió bueno ahora pregunta al millón donde esta el muchachón allá viene acercate cométela ok arma equivocada no me acerco mucho porque el crack me va a poder dar una cachetada gracias papi no tengo más vino no me acerco no me acerco se la comió buen truco disculpen el silencio espero se suscriben dejen su like compartan y les haya gustado la información que les dije pero soy un obra y espero les guste así que suscríbete deja tu like y comparte y los quiero mucho así que apoyenme en este nuevo proyecto apoyenme hasta la próxima no voy a voy a voy a voy a probar voy a voy a voy a voy a Gracias por ver el video.